Me despido con Yesora, es una canción que me está dando muchísimas alegrías. Hace poquito nos dieron el disco de oro. Es una canción que comparto con Becky G, con Delagueto. Y espero que todos vosotros la cantéis conmigo esta noche. ¿Va a ser así, sí o no? ¡Venga, vamos a darle! ¿Cómo es? ¡Va a ser así, sí o no! No hay una pantalla. Y miras de que se escritan como son locos de dolor. No me muero de ganas. Y aunque te encuentres lejos, no le he buscado la esperanza de conocernos. ¡Vamos! ¡Vamos! No me muero de ganas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!